Bien, ahora vamos a comenzar con la segunda parte del práctico, la de interacción de la radiación con la materia. Esta parte tenía como objetivos comprender el concepto de coeficiente de absorción, tanto másico como lineal, aprender a determinar este coeficiente de forma experimental y también aprender a determinar experimentalmente una medida de espesor desconocida. Vamos a primero empezar con un breve repaso. Tenemos que recordar que tenemos distintos tipos de emisiones, por lo cual un átomo reactivo decae. Estas emisiones pueden ser emisiones particuladas o emisiones electromagnéticas. Además estas emisiones particuladas pueden tener distinta masa y pueden tener distinta carga, por lo tanto la interacción de cada una de ellas con la materia va a ser completamente distinta. Por ejemplo, como lo vemos con el poder de penetración, la distinta naturaleza de estas radiaciones hace que nosotros podemos utilizar distintos materiales para blindarlas, para pararlas. Por ejemplo tenemos la radiación alfa que se blinda con un papel pero no así la radiación gamma. Así es como entramos dentro del concepto de coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción viene determinado por la expresión esta que tenemos acá. Esta expresión es la ecuación de interacción de la radiación con la materia, la que nos dice que si tenemos una fuente de radiación y un detector para medirla, la medida en el detector va a ser igual a la medida de nuestra fuente, la medida en la actividad inicial o decaída por el material que nosotros interponemos entre la fuente y el detector. En este caso, como decae o la cantidad que decae va a depender del espesor de nuestra muestra, del material que nosotros coloquemos, interpongamos. El coeficiente de absorción es este mu que tenemos acá. Este mu es una constante de proporcionalidad de justamente cómo se atenúa, cómo decae esta radiación. Podemos tener dos coeficientes de absorción. Uno lineal, que tiene unidades de dimensiones a la menos uno, y otro másico, que tiene unidades independientes de la masa del material. ¿Cómo yo me independizo de la masa del material? Por medio de la densidad del mismo. ¿Sí? Así es como podemos obtener que el coeficiente lineal es el másico por la densidad del material. Tenemos que recordar que una exponencial o un logaritmo, por ejemplo, también, son funciones adimensionales. Por lo tanto, lo que yo tenga en el exponente tiene que poderse tachar entre sí para que me quede sin dimensiones. Por eso, si yo tengo un coeficiente de absorción lineal, cuyas unidades son centímetros a la menos uno, nuestro espesor me va a dar en unidades de centímetros. ¿Sí? Todas las unidades siempre se tienen que poder tachar. Si, en cambio, tengo unidades de coeficiente de absorción másico, nuestro espesor también va a tener unidades de absorción, de unidades másicas. ¿Sí? Como les dije antes, en realidad, el coeficiente de absorción va a depender de nuestro material. Tiene una gran dependencia de nuestro material, pero también del tipo de emisión que yo tengo. Y una propiedad muy importante del tipo de emisión es su energía. ¿Sí? Entonces, no va a ser el mismo para distintos materiales y para distintas energías de radiación. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante. Entonces, yo le decía que la actividad medida en nuestro detector va a disminuir exponencialmente con nuestro espesor. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar el mu? ¿Cómo hago para determinar nuestro coeficiente de absorción? Linealizando esa ecuación. ¿Cómo la linealizó? Aplicando el logaritmo neperiano. De esta forma, la pendiente va a ser nuestro mu. Como ven, la pendiente es negativa porque va a ser menos mu. ¿Sí? Otro concepto claro que nos tiene que quedar es el espesor medio. El espesor medio es análogo al T1 medio, al tiempo de semidesintegración. Y el espesor medio lo marcamos como D1 medio. Este D1 medio, ¿qué significa? Es el espesor necesario para que nuestra actividad inicial decaiga a la mitad. Así como el D1 medio. ¿Sí? Entonces, va a ser el espesor necesario para que nuestra actividad decaiga a la mitad. ¿Cómo lo calculamos? Como logaritmo de 2 sobre el mu. Este mu puede ser o mu másico o mu lineal. Y dependiendo de qué mu nosotros utilicemos para calcular el D1 medio, van a ser las unidades que voy a tener de este D1 medio. Hay que recordar que al ser una dependencia de 1 sobre mu, las unidades de D van a ser justamente unidades de espesor. O van a ser, por ejemplo, dimensionales como centímetros o van a ser unidades mágicas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos nuestro mu? ¿Cómo hallamos experimentalmente nuestro mu? Como les dije, linealizando la ecuación inicial. Pero, lo que significa que tenemos que hallar punto por punto de esta gráfica para poder linealizar nuestra curva. ¿Cómo lo hacemos a eso? Lo que necesitamos para hacer esa curva son discos de un material uniforme, que están representados acá. En nuestro caso, en el práctico, son de aluminio. Necesitamos discos, entonces, de un espesor que sea conocido, que sea completamente conocido para nosotros. En estos casos, nuestros discos, los discos del práctico, tienen unidades de miligramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y sabemos que son discos de aluminio. Además de eso, necesitamos una fuente radiactiva. En el práctico, nosotros utilizaríamos cloro 36 y estroncio 90 como fuentes radiactivas. Y además de eso, necesitamos nuestro detector. El detector, en este caso, es un detector Geiger, un contador Geiger, que ustedes ya lo vieron en la parte de detección, en el teórico de detección. Las fuentes radiactivas van a ser así, son fuentes selladas, muy, muy viejas. ¿Sí? Son fuentes selladas que tenemos en la cátedra. Y nuestro detector es este. Este es el Geiger que vamos a utilizar. En este caso, acá tenemos nuestro detector, ¿sí? Y acá tenemos todo el sistema analógico. En esta ventanita de acá, si ustedes la observan, tiene 70, dice, que son las cuentas que nos va dando. En estas perillitas de acá, seteamos el tiempo y vemos que está contando porque prende esa lucecita roja. Este es el detector, como les decía. El detector, acá abajo, tiene la ventana. En estos casos, la ventana es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la que nos va a determinar qué tipo de radiación yo voy a poder medir. ¿Sí? Como ven, la ventana acá es, este rectangulito acá, es súper chiquitita. Entonces, ¿cómo haríamos la curva? Primero, lo que hacemos es medir background cinco veces. Hacemos, el background lo hacemos sin nuestra fuente reactiva y sin ninguna plaquita de aluminio interpuesta. ¿Sí? Medimos background cinco veces. ¿Por qué necesitamos medir background cinco veces? ¿Por qué necesitamos medir el background? Para independizarnos de toda la actividad que hay alrededor nuestro y que no forma parte de nuestra fuente radioactiva. Después, medimos la fuente y en estos casos medíamos solo una vez. Medimos la fuente una vez y después, dejando esta configuración fuente detector, vamos interponiendo las chapitas entre sí. Algo que les voy a mostrar es que, por ejemplo, el detector va acá, tenemos la fuente en este lugarcito acá, en nuestra última tapita, y acá vamos colocando las chapitas. Como hay que recordar, siempre tenemos que mantener la geometría de nuestra medida, porque cualquier cambio en la geometría va a haber un cambio en la actividad medida. Por lo tanto, cuando coloquemos las chapitas acá, vamos a tener que tener cuidado, justamente, ir colocando las chapitas de la misma forma, para que la geometría se mantenga. Bien, así hacemos, colocando todas las chapitas de todos los espesores que tenemos y vamos teniendo los valores. Los valores que obtenemos son estos. Por ejemplo, para el cloro 36 tenemos nuestros valores background, estos son valores que yo obtuve en la época que hice radioquímica, así que hace un montón. Estos son valores reales. Estos son los valores de background. Estos son los valores de espesor, que ya no lo tenemos, porque estos espesores son conocidos. Y si ustedes ven, tienen unidades másicas, miligramos por centímetros cuadrados. Estos, entonces, son los valores dados. Y estas son las actividades que vamos midiendo. Las actividades las medimos, como les dije anteriormente, una vez cada, o una, sí, una sola vez, cada una de ellas. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora con eso? Exactamente, hacemos actividad neta. ¿Por qué? Porque dijimos que nos queríamos independizar del background, de la actividad ambiental. ¿Sí? Entonces, para eso hacemos el promedio del background. Y le restamos a cada actividad medida, ay, disculpen. Le restamos a cada actividad medida nuestro valor de background para hallar la actividad neta. ¿Sí? Pero nosotros no queríamos la actividad para linealizar. Lo que queríamos era el logaritmo de esta actividad. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos la gráfica, ¿sí? Porque ya tenemos nuestros valores. Tenemos los valores de actividad y tenemos los valores de espesor conocidos. Hallamos nuestra gráfica. En este caso, el gráfico queda así, un gráfico para cloro 36. ¿Qué es lo que obtenemos del gráfico? ¿Qué obtenemos del gráfico? Obtenemos el mu. ¿El mu de dónde? De la pendiente. ¿Sí? Nuestra pendiente nos da el valor de mu. Tenemos que recordar que para el cloro open, en realidad, para cualquier fuente radioactiva, necesitamos saber cómo decae. En este caso, el cloro 36, que es nuestra fuente. ¿Qué me pueden decir del cloro 36? El cloro 36, exactamente, es un emisor beta menos, ¿sí? Que tiene la emisión una energía de 0,7 MED, que está dado acá, 0,7 MED. Tienen que recordar que en la tabla de radionucleidos, los valores de energía de fuentes de radionucleidos que decaen por beta, están dados por la unidad MED. Y cuando es gamma, la radiación, la unidad es KED, no es MED, es KED. ¿Sí? Y además, otra cosa importante del cloro 36 es que decae argón, que es estable. Como ustedes pueden ver, también el cloro 36 tiene un periodo de semidesintegración de 3 por 10 a las 5 años. Por lo tanto, todavía seguimos teniendo cloro en nuestra fuente de radiación. Tiene un periodo de semidesintegración muy, muy, muy grande. Por eso lo podemos utilizar como fuente. Entonces, tenemos el cloro 36, tenemos nuestra, sabemos a qué decae, tenemos nuestra gráfica, que por ella podemos sacar nuestro mu. En este caso, ¿qué mu era? Mu másico. Sí, se lo dice ahí, igual en la transparencia. Pero, es mu másico. ¿Y cómo yo sé que es mu másico? Por las unidades. Por las unidades de el espesor. ¿Sí? El espesor de nosotros tenía unidades de miligramos por centímetro cuadrado. Y por eso podemos saber que el mu que determinamos es el mu másico. Entonces, conociendo la densidad del aluminio, ¿sí? Porque sabíamos que nuestros espesores eran de aluminio. Entonces, conociendo la densidad del aluminio, que es miligramos por centímetro cúbico, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar el mu lineal, ¿sí? Que el mu lineal, si lo recuerdan, lo llamamos como mu másico por densidad. En este caso, nuestro mu lineal nos va a dar 42,12 centímetros a la menos 1. Acuérdense que las unidades del mu son al revés, digamos, que las unidades del espesor. Bien, otra cosa que queríamos determinar era nuestro espesor medio. El espesor medio, si recuerdan, lo llamamos así, logaritmo de 2 sobre el mu. En este caso, yo elegí el mu másico, ¿sí? Pero lo podíamos hacer con el mu lineal también. Sabiendo el mu másico cuánto nos da, podemos hallar nuestro de un medio, nuestro espesor medio. ¿Por qué es importante hallar nuestro espesor medio? Acuérdense que en realidad, así como tenemos el tiempo de semidesintegración, el de un medio, que nos dice cuánto demora en decaer la actividad a la mitad, acá tenemos un espesor que nos está diciendo justamente cuánto decae la actividad a la mitad. Esto prácticamente es muy utilizado. Porque, por ejemplo, si yo quiero blindar algo, una fuente radioactiva, con un material determinado, puedo saber cuánto necesito de ese material teniendo el de un medio. En nuestros casos, lo sacamos de tabla, generalmente, de gráficas o tablas, que generalmente se tabulan los de un medio másico, ¿sí? Con unidades másicas. ¿Por qué? Porque justamente son independientes de la masa. Entonces, eso nos trae, es mucho más práctico de utilizar. ¿Cómo utilizamos entonces una gráfica así? Tenemos por un lado, en las X, nuestros de un medio, y en las Y, tenemos la energía de nuestra emisión, la energía de nuestra radiación. Entonces, acuérdense en que para cada uno, para cada tipo de emisión, voy a tener que tener en cuenta distintas gráficas. ¿Por qué? Porque son distintas las interacciones, ¿sí? Entonces, tengo para cada tipo de emisión una energía determinada. En este caso, nosotros utilizamos esta gráfica, sabiendo que nuestros discos son de aluminio, porque se comportan similares al aluminio, ¿sí? No está del todo bien utilizarla, porque en realidad necesitaríamos una de aluminio, pero como su comportamiento es muy similar, utilizamos esta. Entonces, ¿qué es lo que colocamos antes? Como para ver si el cálculo de nuestro de un medio está bien. En este caso, necesitamos primero ver cuál era la energía de nuestra radiación. ¿Y cuál era la energía de nuestra radiación? 0,7. El cloro 36 dijimos que era beta negativo, ¿sí? Beta negativo con una energía de 0,7. ¿Sí? Es muy importante esto de la energía. Entonces, ¿para 0,7? Nuestro de un medio va a ser aproximadamente unos 30 miligramos por centímetros cuadrados. Entonces, ¿está bien el de un medio que nosotros hallamos experimentalmente? Y sí, está bien, sí. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue, por ejemplo, medir una sola vez la actividad interponiendo cada una de las chapitas. Nosotros sabemos que en realidad está mal medir una sola vez, ¿sí? Y necesitamos medir más de una sola vez y hacer un promedio, así como lo hicimos con el background. Pero si no, demoraríamos un montón haciendo todas las medidas. Y otro factor que tenemos es que solo medimos, en estos casos, un minuto. No, nuestras cuentas son cuentas por minuto. Y eso es un valor de tiempo muy, muy, muy chiquito para hacer estas medidas. Se necesita, para tener una mejor estadística de los datos, se necesita más tiempo de medida. ¿Sí? Así como vieron con Maya anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que nuestra gráfica no es exactamente la de aluminio, el valor obtenido es similar. ¿Sí? Podría ser mejor. Pero está aceptable igual. En este caso, que es un caso práctico de un práctico de radioquímica. Entonces, otra cosa que queríamos determinar era el cálculo de una muestra problema. Para eso, lo que hacemos es, ya teniendo nuestra curva de calibración ya hecha, ¿sí? Con nuestros espesores determinados exactamente y nuestras medidas obtenidas, lo que podemos hacer es poner una chapita, interponer una chapita de espesor completamente desconocido e interpolarlo en la gráfica que ya tenemos. Si todas las condiciones son iguales. ¿Sí? Entonces, si colocamos nuestra actividad medida, esta actividad, recuerden que tiene que ser la actividad neta, ¿sí? Independiente del background. Si nosotros colocamos la actividad medida en nuestra curva de calibración, despejando X, obtenemos el valor de nuestro X problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, sacamos un X con unidades de, con unidades mágicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro mu era mágica. Recuerden siempre la dimensionalidad de las unidades. Pero, por medio de la densidad, nosotros podemos sacar cuál es el espesor en centímetros. En este caso, en centímetros. ¿Sí? Bien. Pero nosotros teníamos otra fuente de radiación. También teníamos el estroncio 90. Para el estroncio 90 hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos nuestro background ya hecho. Tenemos nuestros espesores dados porque son espesores completamente conocidos. Y tenemos nuestras actividades que vamos a ir obteniendo, midiendo, cuando interponemos las chapitas entre la fuente y el detector. ¿Sí? Antes de hacer todas las cuentas, nosotros en realidad en el práctico le hacemos hacer todas las cuentas, pero en este caso, antes de hacer las cuentas, vamos a ver cómo es el estroncio 90. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o ya vimos, que siempre nos tenemos que fijar cómo decae esa fuente que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo decae el estroncio 90? ¿Qué me pueden decir del estroncio 90? El estroncio 90, justamente, sí, es emisor beta menos. En este caso, la energía es de 0,5 meb, no de 0,7 como la del cloro 36. En este caso, la energía es 0,5 meb y decae a hitrio 90. ¿Sí? Decae a hitrio 90. El hitrio 90 no es estable, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a decaer. ¿Va a decaer a qué? ¿Y cómo? Va a decaer a circoño 90, que en este caso sí es estable el circoño 90. Va a decaer con una emisión beta menos, ¿sí? Y esa energía de emisión es 2,3 meb. Va a decaer con una energía de 2,3 meb. Muy diferente a la energía 0,5 del estroncio 90, ¿sí? Ahora fijémonos en los de un medio, en los tiempos de semidesintegración de cada uno. Tenemos el estroncio 90, que tiene 28,5 años, y el litrio 90, que tiene 64,1 horas. Son tiempos mucho más chicos que el cloro 36, por lo tanto, a pesar de que las fuentes de la cátedra son fuentes muy, muy viejas, yo tengo, o sea, ya se me decayó suficiente estroncio 90 para tener hitrio 90. En realidad, estas fuentes son fuentes de 1983, si no recuerdo mal, y por lo tanto, el estroncio 90, que como son fuentes selladas, en realidad, todo está ahí adentro, todo lo que se puso originalmente, digamos, está ahí adentro, por lo tanto, el estroncio 90 que yo tenía, ya se me decayó a hitrio 90, ¿sí? O sigue decayando, en realidad, a hitrio 90, y el hitrio 90 es algo que yo puedo llegar a ver. Por lo tanto, en este caso, voy a tener dos fuentes en lugar de uno. Y como tengo dos fuentes que son muy distintas entre sí, en cuanto a energía, no así de tipo, por ejemplo, de radiación, pero sí de la energía de cada uno de ellos, y yo me tengo que recordar, o tengo que recordar, que el coeficiente de absorción es un valor que está dado por el tipo de material, que en este caso era aluminio, para los dos, pero que también depende de la energía de la radiación, ¿sí? Y en este caso, como la energía de la radiación es distinta, yo no puedo calcular un coeficiente de absorción para el estroncio 90, para nuestra fuente de estroncio 90, porque tengo dos valores de energía que están actuando a la misma vez. Por lo tanto, al no poder calcular un coeficiente de absorción determinado, no puedo calcular ni un espesor medio, ni puedo utilizar la gráfica que me dé el estroncio 90 para calcular un espesor problema, ¿sí? Entonces, por acá terminamos esta parte del práctico, y si tienen alguna pregunta, obviamente me las pueden hacer.